Padre, muy buenos días, ¿cómo está usted? Bienvenido a Cristovisión, bienvenido entre amigos y gracias por recibirnos. Marjorie, muchísimas gracias, de verdad que les agradezco infinitamente haber aceptado esta invitación de venir a estar con nosotros aquí en Pandi, Cundinamarca, este municipio de Cámbulos y Gualandalles, que son esos árboles bien bonitos que ahorita mismo van a comenzar a florecer a finales de agosto, a mostrar todas sus flores bien lindas, pero además de los Cámbulos y Gualandalles, que es muy conocido Pandi, es conocido por el milagroso Señor de la Salud, una devoción de hace 105 años, donde cada 6 de agosto se dan cita aquí en Pandi. Yo me atrevo a decir que miles de personas que vienen como peregrinos a saludarlo, a pedirle por la salud de ellos, de las familias, y muchos otros a agradecerles, porque hay gente que no viene a Pandi, pero que son sanados en otros lugares, haciendo la novena, la oración, invocándolo a él, y que luego regresan a agradecerle al Señor por todo lo que les ha dado. Pues bien, Padre. Padre, pero cuéntenos, por favor, porque yo sé que los amigos cristovientes querrán saber también la historia. Ya usted nos dice, son 105 años, ¿verdad? Cuéntenos un poco más de esa historia, por favor. Cuenta la historia, que no es una historia auténtica, es decir, que esté documentada, pero que es la tradición oral. Cuando yo llegué a Pandi en el año 2019 como párroco, quise saber esa historia, porque yo siendo sacerdote de esta diócesis, no conocía tampoco su historia. Y entonces, cuando llegué aquí, lo primero que quise fue saber esa historia. Me dijeron, Padre, se la vamos a organizar, le vamos a contar a él, todavía hay algunas personas muy antiguas aquí del municipio que tienen esa historia. Hay una señora que se llama Irene, ella tiene como 96 años, creo, y sabe de esa historia, la ha conocido, y es enamoradísima del Señor de la Salud. Y entonces me la contó un poquito, la hemos plasmado en una cartelera dentro del santuario, pero la historia cuenta que en el año 1917 había la epidemia de la fiebre tifoidea, y estaba azotando durísimamente Colombia, pero también esa región del Sumapaz. Y entonces, un señor llamado Anselmo, muy piadoso, le dijo al Señor, yo quiero donarte una imagen de un crucifijo, pero te quiero pedir que nos ayudes con esta enfermedad. Y donó la imagen para la parroquia, es la imagen que tenemos ahorita aquí, que la conservamos, y luego, pues comenzó como a sanarse mucha gente, ¿no? Comenzaron a invocarlo, a sanarse muchas personas. Luego hay un señor como que le cayó un árbol, cuenta la historia, o cuentan quienes dan esa historia oral. Le cayó un árbol encima, le fracturó un pie, el señor le pidió, invocó al Señor de la Salud de Pandi, lo sanó. Y ese año, 1917, pues el 6 de agosto decidieron venir aquí a Pandi, al santuario, a donar la imagen y a visitarlo. Y comenzó a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, y vienen muchísimas personas cada año. Y algo hermoso también, ¿no?, que se congregan personas desde diferentes lugares de Colombia. Nos contó usted ayer, vienen de muchísimos lugares. Sí, mire, yo llegué en el año 2019 aquí a Pandi, y pude celebrar esta fiesta como se celebra siempre a lo grande. Y ahí pude notar que, porque la gente llegaba, ¿no?, a saludarme, a decirle, padre, vengo a agradecer. ¿Y de dónde vienes? Vengo de la costa, vengo de Villavicencio, vengo de Bogotá, vengo de los municipios de Cundinamarca, pues lejos, ¿no? Y, lógicamente, los que más vienen son los de esta región, los municipios cercanos de Icononso, de Melgar, de Venecia, Cabrera, San Bernardo, Arbelá, Fusa, Gazuga, la zona de Sumapaz, digamoslo así, se volca mañana hacia Pandi a saludar al milagroso señor de la salud. Pero vienen muchísimas personas. Ya llegó la pandemia, 2020, 2021, pues no fue tanta la concurrencia, pero, sin embargo, no se dejó de hacer porque viene mucha gente. Vienen muchísimas y se está esperando también que entre hoy y mañana lleguen muchísimas personas aquí a Pandi, Cundinamarca. Padre, precisamente para contarle a nuestros amigos cristovidentes, ¿cómo ustedes se preparan para recibir año tras año a todas las personas que vienen por esta fecha? ¿Qué tienen ustedes preparado a lo largo de estos días, del día de hoy y mañana, que es el día de la fiesta? Bueno, primero, eso es una logística grande. Ustedes han notado que ya se están armando a todo alrededor del parque, se están armando unas casetas con ventas de artículos religiosos, con ventas de dulcería, con ventas de comida. Eso es porque es una manera de esperar a todos esos feligreses que vienen, ¿no? Todos esos peregrinos que vienen y compran y van a estar aquí con nosotros. Pero, lógicamente, que se implica toda una logística. Nos toca, en comunión con la alcaldía, preparar toda la gestión del riesgo, todo el plan de contingencia para que todo salga perfecto, para que no vaya a haber ningún accidente. Y todas las instituciones se comprometen, el puesto de salud, la policía, la alcaldía, bomberos, todos ellos están comprometidos esperando que lleguen las personas y mirando en qué pueden colaborar. Pero nosotros vamos a tener hoy las vísperas. Esa es una actividad que la inicié yo en el año 2019. Y las vísperas es hacer un homenaje al señor de la salud el día anterior a la fiesta. Entonces, esta tarde tendremos la caravana de carros y motos que lo iniciaremos en Venecia, Cundinamarca. Esta iniciativa de la caravana nació con ocasión de la pandemia. La gente me decía, padre, ¿y qué vamos a hacer este año, 2020, no? Pues estaba todo cerrado, no podíamos salir, nada, aglomeración. Yo dije, no, 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 creo que no vamos a hacer nada. Entonces me dijeron, ¿por qué no hacemos una caravana de carros? Y vamos de a dos en el carro y en la moto va una sola persona y así no hay aglomeración, ni hay contagio, ni nada. Le pedimos el permiso a la alcaldía, nos dieron la autorización. Comenzamos con la caravana y fue muchísimo carro y muchísima moto. Lo hicimos el año pasado muy concurrido y ese año queremos que sea más grande y lo vamos a iniciar desde Venecia. Pero además le vamos a incorporar un concurso de carrozas. Tenemos siete carrozas en este momento inscritas que van a concursar, donde ellas van a mostrar en su carroza el señor de la salud y todo lo que tiene que ver con Panti. ¿Qué distancia hay de Venecia hasta Panti? ¿Cuánto dura ese recorrido en caravana? Estamos hacia la parte de arriba, estamos a media hora. Media hora. Sí, de Venecia a Panti. Y tendremos también ya hoy último día de la novena al señor de la salud. Sí, hacemos aquí existe la novena al señor de la salud. Hoy es el último día, cada día lo hace un barrio, lo hace una vereda, lo hace un grupo de la parroquia, un grupo apostólico de nuestra parroquia. Hoy tenemos el último día, corresponde precisamente a ellos, a los grupos apostólicos, organizar el último día. Y luego hacemos una serenata al señor de la salud. Esta tarde será con mariachis, esa serenata. Y luego distintas instituciones, la alcaldía, la registraduría, la notaría, el colegio, el comercio. Ellos se unen y dan una ofrenda floral. Llevan las flores y las ponen frente al señor de la salud como homenaje y como decoración también para su fiesta el día de mañana. Y terminaremos luego con un compartir con toda la comunidad. Pues queridos amigos, Cristo, bien, desea la oportunidad también para seguirlos invitando. Se queden con nosotros porque vamos a transmitir todo este honor maravilloso que se le va a hacer al señor de la salud. Preparándonos, disponiendo nuestro corazón. Todo lo vamos a ver a partir de las 5, 5 y cuarto de la tarde para que no se despeguen del canal Cristo Visión, por favor. Y que, insisto, que envíen sus comentarios, que nos cuenten cómo van viviendo esta experiencia maravillosa. Padre, hablemos un poco sobre el señor que sana, el señor que nos libera y cómo ha sido ese trabajo evangelizador aquí en Pandi. Bueno, sabemos que los evangelios de manera especial, San Lucas nos muestra a un Jesús médico, podríamos decirlo. Un médico de los cuerpos y médico de las almas. Un Jesús que sana, un Jesús que viene por el enfermo, que viene a acercarse al necesitado, al que está oprimido, al que está mal, al que está sufriendo. Y pues, aquí en Pandi, aunque existe esa devoción hace 105 años, sin embargo hay que seguir catequizando, ¿no? Sí. Seguir catequizando. Aquí estuvo muy unido la fiesta religiosa del señor de la salud a las fiestas, a las ferias y fiestas del pueblo. Durante muchos años se celebró así. Ajá. Entonces, parecido al Carmen, pues esto era las ferias y fiestas y la concurrencia de la gente era máxima, porque pues eran ferias y fiestas y era a la vez la fiesta del señor de la salud. Pero ya después, yo pensaría que en 2012, según el decreto de la alcaldía, se decidió separar. Entonces, que el 6 de agosto fuera solamente fiesta religiosa y las ferias y fiestas las celebraron para el mes de enero. Pero eso quedó, dejó en la gente, yo pensaría que algo negativo. ¿Por qué? Y fue el interés de que haya la fiesta por el comercio, por vender, como se dice, por hacernos el agosto. Y desvirtuar lo que es la celebración. Exacto, y desvirtuado lo que es la fiesta del señor de la salud. Sin duda alguna que criticaron mucho al padre de ese entonces, al alcalde de ese entonces por haber hecho esa separación. Pero hoy yo pienso que estamos recogiendo el fruto y el fruto es una fiesta más auténtica, religiosa, más libre de todo eso que es mundano. Entonces, más libre de todo eso. Entonces, ya viene la gente que viene mañana y que vendrá estos días, ya vienen por el señor de la salud de Pandi. Perfecto, y estamos aquí por el señor de la salud de Pandi. Y vamos a celebrar esta fiesta con todo el corazón. En el señor de la vida, en el señor de la salud, en el señor al que le entregamos toda nuestra vida. Todo lo que vamos a vivir y a emprender también aquí desde Pandi, Cundinamarca. Y yo quiero insistir, padre, en eso, ¿verdad? Porque de pronto a veces nos quedamos con que es la fiesta, la fiesta, pero algo de pronto un tanto externo. Pero seguir profundizando en ese señor de la salud. En ese señor que constantemente nos está llamando e invitando hacia una vida y una vida en abundancia y una vida eterna. Y ese va siendo un proceso y una catequesis continua, constante, diaria, ¿verdad? En ese sentido, yo quisiera preguntarle allí dentro de la parroquia las diferentes pastorales que tienen, la participación de la gente como es, qué se está haciendo precisamente para ir más profundo. No quedarnos simplemente con la cosa externa, sino lo que nos llama el señor. A involucrar todo nuestro ser. Yo llegué en el año 2019, lógicamente todos los padres que han estado han hecho un trabajo formidable aquí en Pandi. Han impulsado mucho la devoción al señor de la salud. Y cuando yo llegué en el año 2019 les dije, mire, yo quiero que el santuario sea un lugar de oración. Si aquí está el señor de la salud, que aquí se ore continuamente por los enfermos. Entonces hemos hecho algunas acciones. Volvimos a la hora santa los jueves, en la tarde, un rato de oración. La Eucaristía es diaria, porque no se tenía la Eucaristía diaria, se tenía las veredas, ocasionalmente cuando eran exequias o cuando pedían una intención esporádica. Pero volvimos a la misa todos los días a las seis de la tarde, la hora santa los jueves. Y desde el año pasado, desde este año, perdón, iniciamos con la adoración al Santísimo, la adoración perpetua, la adoración al Santísimo todos los primeros viernes, todo el día, orando por las distintas necesidades, pero de manera especial oramos por los enfermos. Nosotros comenzamos a conformar los grupos apostólicos, los grupos de pastoral, ¿verdad?, en esta parroquia. Y ellos son los que ahora nos están colaborando. Yo calculo que unos 50, 60 personas están ahora vinculadas de lleno, digámoslo así, involuntariados en los grupos apostólicos en esta parroquia. Y ellos son los que están, digámoslo así, poniéndose al frente de esta celebración y en toda la logística. Ahí están armando carpas, organizando las flores, organizando la carroza esta tarde que va a ir en la procesión, poniendo los arreglos, las bombas, las banderas, todo lo que va a ir organizado. Ellos son. Entonces, ¿todo eso hace parte de qué? De la catequesis, pero también de los espacios que se le abre al laicado para que ellos participen y se sientan dueños de esta devoción y de su pueblo, ¿no?, y de su iglesia. Que realmente se sientan iglesia, ¿no?, y que nos sintamos todos iglesia. Los jóvenes, la participación de los jóvenes, la entrega también por decir, Señor, aquí estoy, ¿qué me pides? Estoy dispuesto a ayudar, a servirte, Señor. ¿Qué tal es esa participación del joven aquí en Pandí? Bueno, en la parroquia no se tiene como tal grupo juvenil. Yo fui durante tres años antes de llegar a Pandí el encargado diocesano de la pastoral juvenil. Y allí entendí que sí es importante el grupo juvenil en la parroquia, pero que la pastoral juvenil no solamente se restringe a tener un grupo, ¿verdad?, de jóvenes ahí, sino que la pastoral juvenil es ir al colegio, mover al joven para que venga a misa, para que participe, y se han vinculado, se han vinculado, ahí hay hartos jóvenes ahorita ayudándonos en distintas cosas, en todo el tema logístico, en la parte de las celebraciones eucarísticas, el colegio ya está muy vinculado, esta mañana vinieron a la celebración a las 7 de la mañana, a la celebración de la misa, están aquí con nosotros, lo estamos moviendo, lo estamos moviendo y están participando cada vez más los jóvenes en nuestra parroquia. Y para nosotros es importante, para el canal Cristodición, para el magazine Entre Amigos, que trabajamos por la familia, quisiéramos saber cómo esa salud de la familia en Pandí, cómo están esos corazones de las familias en Pandí, qué trabajos también, sí, todo esto que se viene haciendo involucra a la persona, pero también a la familia, pero específicamente con tema familia, ¿qué podríamos nosotros hablar, Padre? Bueno, nosotros iniciamos, la parroquia no es el señor de la salud, ¿verdad? No se llama así, la parroquia se llama San José de Pandí. Perdónenme que diga esto, yo no quiero tener el síndrome de Adán, ¿no? El síndrome de Adán es que antes de mí no había nada y después de mí tampoco hay nada, ¿verdad? Ese es el síndrome de Adán que hablamos todos los curas, porque uno de cura siempre termina diciendo, cuando yo llegué a la parroquia no había nada, pero realmente la fiesta del señor de la salud le había quitado la importancia al patrono, ¿sí? Entonces San José era una imagen allá guardada, no se le celebraba su fiesta, ni se hacía nada ese día de San José, el 19 de marzo, porque pues lo importante es el 6 de agosto, en la fiesta del señor de la salud. Entonces todo el mundo dice, la fiesta patronal, Padre, ¿cómo le está yendo la fiesta patronal? Le digo, no estamos de fiesta patronal hoy, estamos en la fiesta del señor de la salud, porque la fiesta patronal es el 19 de marzo, que es la fiesta de San José. En torno a eso comenzamos unas iniciativas, ¿sí? A hacer la fiesta de San José el 19 de marzo, y todos los 19 de marzo entonces consagramos las familias al señor de la salud. Este año más o menos se consagrarían unas 30 y pico, 40 familias que se consagraron al señor, perdón, a San José, que es el patrono de nuestra parroquia. Y antes de la pandemia habíamos iniciado un grupito de familias. Venían más o menos unas 10 parejas que nos reuníamos todos los miércoles, que es el día dedicado a San José, en la noche, a hacer nuestra oración, a tratar algún tema de familia. Pero llegó la pandemia y nos dañó el proyecto. Y este año, de verdad, no lo he iniciado nuevamente, pero las familias, hace poco me llamaban a un señor, padre, ¿cuándo va a volver a iniciar la reunión que teníamos de familias, de parejas? Entonces, le dije, hermano, espérenme que pasa el 6 de agosto. Y lo hacemos. Pero sí, hay una motivación en eso, y hemos hecho un trabajo y lo vamos a continuar haciendo. Pero qué bueno, y nosotros, padre, nos unimos a orar, ¿verdad que sí, queridos amigos cristovidentes, para que el Espíritu Santo los ilumine, y en el momento, que sea pronto, en el momento que el Señor lo indique, pues, se fortalezca nuevamente todo este trabajo con las familias, que es tan importante, ¿verdad?, para el buen desarrollo de los territorios, ¿verdad?, de las ciudades y de los países. Pues, estaremos en oración por ello, padre. Padre, queriendo conocer cada vez más sobre Pandi, porque queremos que, usted sabe que en Cristovisión lo ven en Colombia, pero en el mundo entero, y queremos que las personas de fuera también conozcan Pandi Cundinamarca, que sepan sobre Pandi Cundinamarca, que existe Pandi Cundinamarca y que tiene mucho por regalar a las personas, y que tiene las puertas abiertas y los brazos abiertos para recibirlos a todos, ¿verdad que sí, padre? Sí, claro. Padre, Pandi, Pandi, ¿qué significa Pandi? Bueno, me está acorchando en la pregunta. Yo, la verdad, lo leí, recién llegué a Pandi, viene del indio Pandé. Ah, ok. Sí, eran tribus aquí reunidas en esta zona, ¿no? Entonces, eran los indios de la zona y le pusieron el nombre en honor a él, a la tribu Pandé o al indio Pandé, ¿sí? Al indio. Entonces, de ahí viene Pandi. Pandi, Pandi, que sí, también estaba leyendo que significa como piedra grande. Estamos rodeados de piedras muy grandes, muchas piedras. Sí, hay muchísimas piedras, sí, muchísimas piedras aquí, que la piedra del equilibrio, que la piedra del Lechal, que la piedra, incluso abajo, el puente natural, que se habla aquí mucho de Pandi, es una piedra, ¿no? Que une los dos departamentos, une Alto Lima con Cundinamarca, y es una piedra que cayó ahí, incrustada, y que abajo, debajo pasa el río y encima cayó la piedra, y ahí le montaron un puente. Entonces, sí, viene por ese lado, ¿no? Por el lado de la piedra, pero en honor a esa tribu o a ese indio Pandé. Estamos acá en territorio de Sumapaz, ¿verdad? Les decía ahora a los amigos cristovientes que Pandi queda al sur del departamento de Cundinamarca. ¿Con qué municipios delimita Pandi? Para que la gente se vaya ubicando, los que más o menos conocen, sabemos que limita también con Icononso, Tolima. ¿Qué otros territorios están aquí al lado, cercanos? Muy bien, estamos aquí al lado, estamos pegados a Alto Lima. Entonces, aquí de frente tenemos a Icononso, que es muy cerquita, incluso más cerca que Venecia. Estamos a 20 minuticos, ¿sí? De Icononso. Luego, hacia el lado de arriba viene Venecia. Y después de Venecia está Cabrera, Cundinamarca también, que es el último pueblo aquí por este lado de nuestra diócesis de Girardot. Y aquí, hacia la parte de arriba, tendremos a San Bernardo, Cundinamarca, que también es el pueblo conocido por el pueblo de las momias, ¿no? Ahí tiene el mausoleo de las momias. Y luego Arbeláez. Y hacia aquí, hacia la parte de abajo, hacia el sur, Melgar. Melgar. Bueno, pues ustedes ya geográficamente se empiezan a ubicar un poquito para que precisamente se preparen en familia y pues tomen esas vacaciones, ¿verdad? Por este territorio hermoso y bueno, con devoción, con amor, pues venimos aquí a la parroquia de San José de Pandi, en donde está la imagen del Señor de la Salud. Pues bien, queridos amigos cristovidentes, pues como les decía, sí, ustedes saben, cuando salimos queremos conocer el territorio donde vamos, queremos mostrar su riqueza, pero queremos también conocer y compartir con todos los habitantes. Así que yo espero que ustedes estén allí escribiendo a través de las redes sociales, que nos vayan contando su experiencia. Yo más adelantito compartiré con ustedes esos mensajes que ya nos van llegando. Padre, ahora hablemos un poquito de lo que va a ser mañana, sábado, la fiesta del Señor de la Salud. ¿Qué celebración vamos a compartir con todos los cristovidentes? Bueno, el día 6 de agosto lo que se acostumbra a hacer son misas cada dos horas. ¿Y en qué consiste? La gente viene a la misa, se ora por todas las intenciones que ponen en cada Eucaristía, son misas con intención comunitaria. Y luego, terminada la misa, que dura una hora, todos esos fieles que están en misa comienzan a subir a visitar el camerino del Señor de la Salud y a llevar allí su veladora, a poner allí su detalle.